Música Por la forma en que te andas portando, sé que no andas a gusto conmigo Yo deseo que me digas de plano, que papel desempeño contigo Si te andeas que te estoy estorbando, yo me largo y no hay nada perdido No eres tu mi primer desengaño, conocí a otras que así me la hicieron Pero ya siempre nos engañó, que vuelve una alma de fierro Nada más unos días las extraño, y después un día de nombre me acuerdo Yo conmigo soñaba otras cosas, y estaba seguro que tú eras estrella Bueno, mi lugar es igual que las otras, las tiene cortadas la misma tiguera Música Yo me olvido sin llanto y sin culpar, y jamás voy a andarte buscando Yo he olvido y llorado por otras, pero a todo me fui acostumbrando Este mundo está lleno de rosas, si te pierdo, hasta salgo ganado Música Yo contigo soñaba otras cosas, y estaba seguro que tú eras mi estrella Música Yo me olvido sin llorar que las otras, las tiene cortadas la misma tiguera Música Música